Música Fueron muchas las ocasiones en que la música del Cuarteto Los Hispanos llenó cada rincón de mi hogar, pues mis padres apreciaban su talento. Y fue así, como de niña me envolvieron los acordes y las letras de esta legendaria agrupación. Años más tarde, la vida me cruzó con ellos y ahí tuve la oportunidad de conocerlos y crear una empatía singular con su voz principal. Un hombre simpático y bromista con el que me divertía conversar por su carisma, chispa y jocosidad. Hoy nos encontramos en una nueva cita. Música No sabes la alegría que siento de poder tener este rato contigo. Tato Díaz, qué orgullo borincano, por Dios. Ay, gracias, Alba, gracias. La verdad que he visto unas cuantas veces en el programa y yo decía, yo tengo que estar ahí un día. Pues claro que sí, pues claro que sí, honor a quien honor merece. Gracias. Los hispanos han sido tu vida. Básicamente toda mi vida. Toda tu vida. Empiezas muy joven con ellos. Los dos primeros integrantes de los hispanos fue Carmelo y Huizón. Carmelo y Huizón son totalmente originales. Esos son los originales. Originales. Después fue que vino Charly y después vine yo. Pero en el... Tú fuiste el último de esa cepa. En el invituito y el último fui yo. Nos quedamos Charly, Huizón, Carmelo y yo. Y yo digo que son los hispanos de siempre. Cuando ustedes empiezan en las ondas sonoras, en radio, no existía la televisión todavía. Y ustedes, pues la gente estaba enloquecida con ustedes. Entonces, de momento llega la televisión y ya le ven las caras. Exactamente. Ya saben cómo eran. Llegamos, yo te diría, que en el momento preciso a la televisión cuando la gente estaba ávida por ver televisión. Bueno, tuvieron la oportunidad de viajar muchísimo. Ustedes desde Perú, México, bueno, ¿qué país no fueron? Venezuela, Santo Domingo. Argentina. Se presentaron en Santo Domingo en un hotel famosísimo también allá. También. Pero me llamó la atención que fueron a Londres y cantaron para la reina Isabel. El grupo de los hispanos siempre estuvimos tratando de mantenernos como algo distinto a los tríos. Y surge una figura, el señor Milton Ler. Y él, pues, siempre nos decía a nosotros, donde quiera que yo vaya me voy a llevar los hispanos. Cuando surge la oportunidad del Command Performance que se le iba a hacer a la reina Isabel, entonces pensó primero los hispanos, tienen que estar aquí. Fuimos dos veces a Londres y en una de las veces que fuimos, pues, participamos en aquel Command Performance, que fue una experiencia inolvidable. Te imagino. Fue muy bonito. Que fue hermoso. Fue hermoso, fue bonito, compartimos con ella. Fuimos a la mesa. Wow. Nos invitaron a estar a la mesa. Todo era, este, God Save the Queen. Santo, ¿dónde tú naces? Yo soy de Juncos. Ah, cerquita de allí, de Caguas. Sí, yo soy, yo soy junqueño. Este, mi padre, junqueño, también. Tu verdadero nombre es Rafael Díaz. Rafael Díaz. Lo sé porque te llamas exactamente igual que mi padre. Mi papá se llamó Rafael Díaz. Pues, mi papá se llamó Alfonso Díaz Pagán, de Juncos. Mi mamá era de San Lorenzo. Ok. Margarita Lebrón de Díaz. ¿Y cuántos hermanos son? Nosotros somos ocho. Y te pregunto algo, ¿de dónde sale la música? ¿Cuándo te das cuenta de que tu pasión es la música? Por mis hermanos. Mi hermano mayor. ¿Alguno de ellos canta también? Sí. Pero todos son músicos. La mayoría músicos. ¿Y tu padre y tu mamá? Mi mamá cantaba precioso. Ah, bueno, pues ya la venía en la familia. Ya venía, ya venía. ¿Cuánto saca tiempo, tanto días para casarse? Pues yo tenía un amigo de nombre de Belio Ortiz, murió. Yo lo tengo ahí arriba. Y nos fuimos y dimos la vuelta de Junco por la parte de Naguabo, en la motora que la íbamos a lavar y esto y lo otro. Y me paré de casualidad en un friquitín, vamos a ponerlo así, un colmadito, un colmadito. Y en ese negocito estaba el señor Don Luis Ramírez, que fue mi suegro. Y entonces el señor viene, ah, ¿cómo están? Y dice, esto y lo otro. Nos sirve la cervecita, nos la estamos tomando así. Y ahí aparece la hija. Y veo una muchacha, jovencita ella, la hija de Don Luis Ramírez. Entra al negocio a decirle algo a papi, que si esto, que si lo otro, que si yo. ¿Y quedaste prendado? Ahí quedé. ¿Cuántos años llevan? 57 años de casados cumplimos en marzo 3. O sea, que desde ese momento se hicieron novios y se casaron, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó, no, tuvimos cuatro años. ¿De novios? Cuatro años fue, nos casamos básicamente cuando yo regresé de México. ¿Y cuántos hijos? Tenemos tres hijos. En el 1984 es el momento en que ustedes prácticamente se separan, o sea, paran de dar espectáculos. Y cada uno coge su ronda. Cada uno cogió su ronda. ¿Pero no se volvieron a reunir alguna vez después de eso? Nos unimos para una sola presentación. ¿Y cómo fue eso? Fue que el señor Franklin Valentín, que trabajaba con una compañía de alimentos, estábamos en un restaurante, esa persona se nos unió en la mesa, que era el presidente de esa compañía, y le pusimos esto de, ¿qué usted cree de tratar de unir los hispanos para la convención? Bueno, mira, oye, él dijo, ¿cuánto hace falta para eso? ¿Y tuvieron éxito en esa presentación? La gente lloraba. Tú eres compositor también, háblame de esa faceta tuya. A mí siempre me gustó. Mis padres eran fanáticos, yo empecé a escucharlos a ustedes por ellos. Para papi le gustaba mucho la canción de la novia. A mí me encantaba cantarle en la casa. Qué bella. Esa canción fue un éxito nuestro. En Venezuela se escuchó mucho, junto con Amor, Perdóname. Ay, esa me encantó. Amor, perdóname, te estoy pidiendo amor, perdóname. Amor, perdóname, te estoy pidiendo amor, perdóname. ¿Te traigan otra botella de vino? Otra canción que gustó mucho, mucho en Venezuela. La cantó todo el mundo en Venezuela. Nosotros llegábamos a las barras, a los restaurantes, y si había alguien cantando, para agradarnos a nosotros, venían y cantábamos Pena. Pena de que nos vendrá. De Guillermo Venegas, yo veré. Ay, imagínate. Pena de que te perdí. Y si echas un vistazo, es como si a veces uno abriera una ventana y mirara su vida, lo que fue tu vida profesional. ¿Cómo tú te sientes en este momento? ¿Cómo ves a través de esa ventana? Chica, yo te diría que básicamente logré lo que quería. Hay tantas cosas diferentes, porque después de nosotros, pues, vinieron otros cantantes solistas, vinieron otras agrupaciones, otros tríos. Pero ustedes tuvieron su momento y su gloria. Pero el momento de nosotros fue, gracias a Dios, lo podemos decir que estamos complacidos. Tú no sabes lo que ha sido para mí esta velada contigo. Primero porque nos conocemos hace muchísimos años. Muchos años. Y siempre los admiraba por profesionalismo, por sus voces, por todo lo que me han hecho por esta patria. Me siento honradísima de poder compartir contigo este rato. Brindo por toda esa carrera, por tu familia, por ti, por mucha salud. Porque estás divino, todavía te estás perfecto. Gracias a Dios. Me cuidan, me cuidan. Me alegro mucho. Saludos a tu señora, que me parece un ser humano exquisito. Muchas gracias por este momento. Gracias a ti por tenerme esta tarde. Como siempre, te quiero y te admiro mucho. Yo también, yo también. Ha vuelto mi canción a dejarse escuchar, tan dulce y tan sentida, han vuelto a renacer los sueños que una vez llenaron de alegría. A muchos que se amaron.